En las oficinas del Prorectorado de la Universidad Católica de Cuenca C. de Azogues, se hizo la entrega del proyecto de ampliación y diseño de los talleres de la Asociación de Mecánicos y Anexos 19 de Octubre, en cumplimiento al convenio de apoyo interinstitucional. Hacemos la entrega de los planos listos para aprobar de la ampliación de los talleres para la Asociación de Mecánicos Profesionales y Anexos 19 de Octubre. Se hizo la entrega de los planos listos para la ampliación de talleres de la Asociación de Mecánicos Profesionales y Anexos, mediante un evento solemne. De tal manera que ahora ustedes pueden hacer ya los trámites de aprobación, porque eso ya les corresponde hacer como agrupación. Quedamos muy agradecidos por este proyecto que se cumple, ya que es un convenio que la universidad firmó conjuntamente con la Federación de Estesanos. Luego de la intervención de directivos de la universidad y de la Asociación de Mecánicos y Anexos, se procedió a la lectura y firma del acta de entrega. Además se destacó que la Universidad Católica trabaja en otros proyectos de beneficio para la colectividad. Se anunció que en los próximos días entregarán los estudios a las religiosas de la comunidad franciscana clarizas, así como los trabajos que se realizarán con el párroco vicario de la Dolorosa en la parroquia del mismo nombre, para lo que será el templo y la casa parroquial. Para Telediario reportó Adrián Sánchez.